Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Sí, sí. Todos quieren opinar, y aquí sí es fácil opinar. Usted llama e inmediatamente lo sacamos al aire, porque esa es la idea. ¡Hola! Buenas. Buenas. Pero aquí, si hay muchos cristianos en los hospitales, hay problemas. Los niños, las que van a París cogen todo y hay problemas. Vente y sácalo para que tú veas que también hay problemas. Yo me lo voy a cambiar. Ajá. A Camacho y a Jenny Venediz. Porque para ser procurador, como cogí en ellos esto, con tanto buitre en contra, con tanto dinero, con tanta corrupción. Difícil. Yo no sé cómo no han intentado. Esos buitres, vale 10 millones a un sicario, o 20 millones. Esos tienen 20 mil veces más valor que el que le salió huyendo. Por eso yo no dejo de admirarlos a los tres. Sí, sí. Hay que admirarlos. Tienen valor. Valor de sobra. ¿Cómo se llama el que le salió huyendo a Feli Bautista? Domínguez Brito se llama. Francisco Domínguez Brito, el padrecito. El PLD. Esa dos mujeres. Tienen 20 mil veces más cojones que él. Pero venga acá, muchachos. Eso es verdad. Si Feli Bautista se le para así a Jenny Beredice, todavía la estuviera contando. O a Wilson Camacho. O a Wilson Camacho todavía la estuviera contando. Contado. ¿Cómo le...? Me voy a quedar callado. La Procuradora General de la República en una entrevista en el día de ayer. En un encuentro con los medios, enfriándose. Luego del calentón. Enfriándose, no. Ella aclaró ayer. De comienzo de semana. Te sigo aclarando lo que te dije a mediados de la semana. Mira que el mambrito dijo documentos que mostraron y que nosotros no elaboramos. Sí, pero que los acuerdos... No elaboramos. Los acuerdos están ahí. Los acuerdos están ahí. Sí, pero los acuerdos, pero no lo que Julio Martínez Pozo sacó. Lo que pasa es, José... Ella dijo, eso no lo hicimos nosotros. Es que Martínez Pozo no dijo eso. No quieran poner palabra en su boca. Adiós, pero ¿cómo que no? Lo que dice Martínez Pozo es que se están haciendo acuerdos. ¿Y mencionó a quién? Con empresarios. Pero ¿a quién mencionó en esos acuerdos? ¿Quién es que está haciendo acuerdos con los empresarios? El grupo, la pandilla... Pero escúseme. Pero escúseme. ¿Y por qué Julio no dijo que era la pandilla? No, no, no. Habló de que se están haciendo acuerdos. Sí. Al final, quien tiene que homologar todo eso es el Ministerio Público. Y dijo Miriam Germán... Porque es el jefe de la investigación. Nosotros no. Ese documento no es responsabilidad de nosotros. ¿Y quién es el responsable de la investigación? Ahora Miriam dijo... ¿El Ministerio Público? Ahora Miriam dijo... Sí, se investigó, se está investigando a personas que están detrás de eso, a que querían hacerle daño a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría en sí. Usted lo sabe. Y ya se ha ido descubriendo cosas y se van a seguir descubriendo más. Hermano, hermano, esos acuerdos están... Prepárense... Porque el presidente firmó un decreto... Prepárense... Nombrando un grupo de cazafortunas, de cazarrecompensas... Pero Miriam dijo... Miriam dijo... Están haciendo acuerdos a nombre del Estado. Miriam dijo así mismo textualmente... Nosotros no estamos haciendo acuerdos de esa naturaleza ni lo vamos a hacer. Pero se están haciendo sus acuerdos. Lo dijo Miriam Germán. Pero se están haciendo los acuerdos. Ahora... Están ahí los acuerdos. Pero no la Procuraduría. Y que al final... ¿Quién tiene que involucrar? No es la Procuraduría. Y prepárense... Recuerde que la Procuraduría es una empleada del presidente. Y prepárense... Pero no está haciendo los acuerdos. Al final tiene que hacer... Lo que decide el presidente. Y prepárense que el país va a temblar con lo que va a pasar dentro de meses con la Procuraduría y algo más. ¡Hola! Se va Miriam. No, no es que se va. Sí, buena tarde. ¡Buenas! Van a pasar cosas. David, lo estoy llamando. Me voy a identificar. Porque es una denuncia que voy a hacer. Como usted estaba hablando los haitianos. Usted habla el ingeniero Ceballos de la Vega. Dale. Yo soy el constructor. Yo soy el constructor. Yo tengo un haitianito que me atiende los... La caseta en la... Tengo todos los materiales. Ok. Anoche, a las 3 y algo de la mañana, él me llama. Yo creía que era que se había metido algo. Me dice él que venían tres camiones llenos de Guaygui. Es una zona porque se cruza de Guaygui. Cuando viene de Guaygui cruzan por aquí por donde yo construyo y vivo. Ok. Venían tres camiones llenos de haitianos. Seis motores y un G de lo alto. ¿Pero quién era? ¿Migración o la policía? Migración. Migración. ¿Pero a las 3 de la mañana, migración? Sí, yo tengo el video. Manda el video. Manda video. Mándanos los videos para pasarlo. ¿Por qué hace migración a las 3 de la mañana? Metimos en proyectos. Sí, ok. Mira, cogieron un par de cabras, se metieron y se llevaron el haitianito de la caseta. O sea, te rompieron la caseta con los patas de cabra. ¿El haitianito es ilegal o tiene papeles? ¿Eh? ¿El haitianito es legal, tiene papeles o es ilegal? No, no, es ilegal, es ilegal. Porque yo digo yo estoy mal, pero lo que ellos hicieron está peor. Oiga, usted está en una ilegalidad, mi hermano. No exija derecho. Usted no puede exigir derecho cuando está cometiendo una ilegalidad. Recuerda que la Procuraduría le dijo al director de Migración que no necesitan órdenes de la Fiscalía para entrar. No. Ni un fiscal para eso. La ley le protege. Déjame terminar, te digo, déjame terminar, porque te digo que yo entiendo eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo le digo, hablo con uno de ellos anoche y me dice que pase hoy a la 10 por la fortaleza de la Vega. Le digo, no, yo voy a ir como a la 9, y dice, no, pasa a la 10. Digo, está bien, cuando yo me levanto y que cojo para allá, que voy a eso, encuentro que el haitianito está en la construcción. Y le digo, ¿qué pasó? Que es raro que tú estás aquí. Dice, no, ellos me cobraron 12 mil pesos y me soltaron. Maestro, ¿cómo fue 12 mil pesos? 12. 12 mil pesos y lo soltaron. Por eso es que estoy haciendo la denuncia. Pero en migración, escúchame, pero los encargados de esa negociación, en migración de la Vega. O el ejército. No, no, eso fue de Santo Domingo, porque ellos se llevaron los tres camiones llenos de haitianos para la capital hoy. O sea que bajaron de la capital a hacer un cooperativo en la Vega. Sí, y lo llevan para Jaina. Gracias, querido amigo. Por eso fue que yo le dije a usted que el director de migración se lo va a galamber. Están haciendo negocio y la policía está haciendo negocio. Se lo van a llevar. ¡Hola! ¡Habla! Dice, 12 mil pesos. ¿Cómo está, David, José? Bien. Oye, David, pero yo no entiendo entonces. La Procuraduría, el Ministerio Público es independiente, ¿verdad? Ajá, ¿de quién? Entonces la Procuradora dice que ese comunicado no fue ella. No, no, comunicado no. Escúchame, espérate. Maestro, comunicado no, contrato. Acuerdos. Contrato, acuerdos, acuerdos. La Procuraduría hace acuerdo con los implicados, algunos implicados, en los casos de corrupción. No comunicados. Disculpa, mi hermano, déjeme decirle a José algo. Lo que pasa es que el presidente de la República nombró un grupo de abogados a través de un decreto para que recuperen lo robado y le dio poderes. Y esos abogados están haciendo acuerdos con los empresarios. Pero ¿cuál fue el acuerdo que ellos hicieron? Y esos acuerdos se los está pasando a la Procuraduría. Pero ¿cuál fue el acuerdo que ellos hicieron? Porque ahora le falta yo, porque esa vaina. Eso fue lo que dijo Pozo. Bueno, ahora que aclare Pozo esa vaina. No, eso entonces. No, eso es complicidad. Todo eso usted veremos, ahora eso no hay ninguna complicidad. Eso es complicidad. Porque Julio Martínez Pozo ahora tiene que decir, a ver, en el documento, quién fue el que lo hizo. Porque Miriam Germán. Es que él lo dijo, quién lo hizo. Miriam Germán dijo que no fue la Procuraduría. Es que él no ha dicho que fuera la Procuraduría. Y yo creo en Miriam Germán. Es que usted lo está tergiversando ahí en ese punto. No, no, no. Le estoy diciendo que el presidente le dio poderes a un grupo de abogados a través de un decreto. Pero le dio poderes. Ellos están haciendo acuerdos. Le dio poderes para recuperar parte del dinero que se robaron esas mafias que actuaron en el país. Y esos acuerdos conllevan obras futuras en el Estado. Pero dice Miriam Germán Brito que en ningún momento haya llegado acuerdos para otorgarle obras a personas involucradas en el caso de corrupción. Es que nadie la señaló a ella. No, ¿por qué no? No. Ah, Dios, ¿por qué es lo que dice el documento? No, dice, es que el documento dice, hermano, que se hicieron acuerdos. Con personas que tienen problemas con el proceso, con la justicia. Y le ofertaron obras futuras, y eso es verdad. Pero ellos, ajá, pero dicen. Y eso es verdad. Pero dice Miriam que no. No, no, no. Que ella no lo hizo, es lo que ella está diciendo. Entonces, si la Procuraduría. No que no se haya hecho. Pero que quien está litigando en los tribunales es la Procuraduría. Hermano. No el equipo de abogados. Le estoy diciendo, los abogados tienen poder que le dio el presidente para hacer negocios. Pero perdóname, aunque esos abogados tengan el poder para hacer negocios. Y lo están haciendo. Tienen que consultarlo con la Procuraduría obligatoriamente. ¿Cómo que no? Tienen un decreto del presidente. ¿Adiós con un juicio abierto? Hermano, tienen. No, hombre. Están haciendo acuerdos. Eso hay que revisarlo. Esa es la crítica. Eso hay que revisarlo bien, a ver qué es lo que está pasando ahí. Pero que sea la crítica de Pozo. Y lo quisieron crucificar. Crucificarlo. Porque sacó a la luz pública eso que está pasando. Crucificarlo, eso hay que verlo bien. Hola. Buenas tardes, opinadores. Buenas. ¿Sabes cómo veo el caso con Miriam y eso de la Procuraduría? Ajá. Como aquella vez que el doctor Joaquín Balaguer dijo que la corrupción llegaba hasta la puerta del... Y ella se está lavando las manos. Melvin, yo no voy a decir... Es el presidente de la República que está haciendo los acuerdos. Yo no acusaría a Miriam. A Miriam no. Ella se está apartando a tiempo. No, 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 escúchame, porque no es verdad que Miriam te va a decir a ti que la corrupción llegó hasta la puerta del espacio. Miriam dijo, Miriam dijo... Que ella no lo ha hecho. No hemos hecho como Procuraduría General de la República ningún tipo de acuerdo de esa magnitud. De otorgarle obras a personas que están en un proceso de litigación con ellos. Está bien, pero ¿qué te deja dicho eso? Que el Ministerio Público Independiente ha sido siempre una falsa. Porque entonces... Pero entonces, Melvin, Melvin, es que hay un error. Señor, quien está litigando y acusando es el Ministerio Público. Si tú hiciste un acuerdo con un grupo de abogados que no está en el juicio... Este juicio... No, no, no. Sí, porque el presidente fue que los nombró. No, 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 no. Y él es un decreto. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Están persiguiendo a ese grupo de ladrones, ellos haciendo negocios. Tú vas a ver ahora, tú vas a ver y te lo voy a explicar. José, te puedo hacer una pregunta. Entre esos famosos grupos de abogados que están de intermediarios... Los Casas Recompensa le llaman. Exacto. Está bailando la hija de Nuria en ese grupo. En ese grupo, sí. En una oficina de abogados. Pero oye, Melvin, 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 escúseme, escúseme. Usted puede bailar en el escenario que usted quiera. Si eso, como profesional, es lo que usted sabe hacer. Ahora, que usted se preste a vagabundería y a cosas raras, otra vaina. Yo no sé por qué tú traíste a la hija de Nuria por los moños. No, no, no. Escúseme. Porque es parte. No, 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 espérese. Porque es parte. Un profesional en su área puede ocupar cualquier espacio, público o privado. Que por eso... Sin ningún inconveniente. No hace investigación de ese tipo. Yo no me voy a adentrar a eso. No me voy a adentrar a eso. Yo lo hago. Déjeme a mí. No creo. Déjeme a mí. Yo lo hago. Lo que te digo es que no necesariamente Nuria tiene que limitarse por eso. Porque anda haciendo su trabajo. Pero, José, ya que tú tocaste esa tecla, ¿tú sabes lo que pasa ahí? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Que si tú escudriñas un poco, ella es parte del programa de Nuria a nivel de investigación. Entonces, ella es juez y padre. Pero que quién es... La hija. ¿Quién es parte de la investigación? La hija. Pero la hija es periodista. Abogada. No es periodista, pero es abogada y pertenece al grupo de investigadores de su mamá. Pero el que tú pertenezca en un área profesional que es tu línea de derechos no tiene nada que ver. Que usted... Ah, pero venga acá. Se llama... Conflicto de intereses. Discúzame, entonces, a Balcácer, ¿qué le vamos a decir? Que es corrupto. No. Por estar defendiendo corruptos. Como abogado prestante. Pero está defendiendo corruptos. No tiene que ver. Feli Porte, narcotraficante. No. Pero Feli Porte defiende narcotraficantes. Entonces explíquenme. No, Melvin. Es que lo que te estoy diciendo... Y los investiga, como hace Nuria. Y los investiga también. Es verdad. Y lo presenta todos los sábados en un programa. No, no, no. Pero es Nuria que lo presenta, no su hija. Hágame el favor. Hola, ¿qué es eso? Hola. Ey. David. Diga. ¿Por qué es que tienes que darle tanta salsa para matar a Babi Q? ¿Quién es Babi Q? Arranca para allá, dale salsa tú. Maestro, lo van a tirar a la parrilla. Arranca para allá y arráncaselo tú. Que arranque para allá y se lo arranque tú. No, porque tú estás metido siempre que eso. Hola. Ya la policía quería dar más para allá. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Desde Cutupú. Contratación a inmigración. Cutupú. Tú eres de los que estás contratando ilegales para las obras ahí en Cutupú. No, no, no. Yo soy un trabajador de un colmato. Ah, bueno. Porque el ingeniero que llamo tiene un ilegal ahí. Sí, pero también tiene derecho porque le quitaron cuatro inmigración que es ilegal. La denuncia está bien. Lo que no está mal es que contraten ilegales. Está balanceada la denuncia. Le quitaron tres mil y lo soltaron. ¿Cuánto le quitaron al tuyo? Ah, pues se fue la vuelta del borracho le dieron. Sí, sí, sí. Buen día, señores. Gracias. Atención. Vien, la tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención, Julio Martínez Pozo. Si te falta valor, coge para acá. Juge para acá, que estamos así, Julio. Rebozados. Sin mí, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Le va a faltar tu ching. Llegale a Joselito ahí a Mayer en la Vega, que tú lo conoces. Te va a faltar de valor. Se lo estoy diciendo hoy. Le va a faltar de valor a Julio. Al agentado de Martínez Pozo. ¿Cuántas vallas? Hay que cuidar. Él me viene. Dice que juega gol. ¿Quién? Y un programa, dice que de cata de vino. ¿Quién? Coño. Julio. Este país hay que refundirlo. Dale ahí. Vamos a la pausa. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro.